Un saludo desde San Guayo, Michoacán, México. Hoy, martes 25 de julio del 2023, saludos. Mi nombre es Martínez Álvarez, el navegador. Los danzantes van a empezar a danzar ahorita. ¡Ahí viene! 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 Hoy estamos en la plaza de Zaguayo, Michoacán, México, hoy. Martes 25 de julio del 2023. Saludos. Martes 25 de julio del 2023. Saludos. Martes 25 de julio del 2023. Saludos. O sea, hay unos 500 danzantes. Miren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!